Música Comencemos hablando por lo que más conoces, que tiene que ver con las características de la comida alemana. Contundentes, calóricas, abundantes y de mucha temperatura, sin importar la temperatura exterior. Así que como son tan gustosas, da gusto comerlas. ¿Cuáles son los platos típicos de la comida alemana? Son varios, los que nosotros trabajamos en particular son el goulash, que es lo que la mayoría de la gente le encanta y vienen a comer. La carne de cerveza negra, las costillas de cerdo ahumada, que son una exquisitez, una textura y una suavidad. Tiene la costilla de cerdo ahumada, que es incomparable con otras cosas. Después, bueno, la gran variedad de fiambres alemanes y no alemanes también, pero que son típicos. Y las salchillas con chucrut, que ahí, bueno, tenemos una variedad. Tenemos salchilla con chucrut, ya sea la común o salchicha blanca, que esa se puede hacer de cocción hervida o a la parrilla, que es también muy rica. Y después el chorizo alemán. Tendrías que hacer como una suerte de ranking o de estadística. ¿Cuál es el plato que más se vende acá? ¿Cuál es el más pedido por los porteños, digamos? Ni hablar el goulash y las costillas de cerdo ahumadas. ¿Qué característica tienen estos platos? Y la costilla de cerdo ahumada es un plato más bien fresco, porque es a base de una guarnición de ensalada de papa alemana, que es aderezada con mostaza y con vinagre de manzana. Las costillas de cerdo, que se hacen a la parrilla. Y después el goulash, que es característico porque es una carne estofada, muy rica, de una cocción muy lenta, que hace que quede muy tierna y muy sabrosa, con una concentración de sabores muy rico, acompañado con los típicos gnocchis chiquititos, que son los spetzels. Me imagino que para acompañar este tipo de comida, lo ideal es una buena cerveza. En particular, la mayoría de la gente toma cerveza, pero a mí me gusta, por lo general, acompañarlo con un buen Malbec. Me imagino que acá hay cerveza artesanal y de mucha variedad, ¿no? Exacto. Trabajamos con cervezas importadas, para público extranjero y para el público local, pero también con una gran variedad de cervezas artesanales y la cerveza típica alemana, que es la Basteiner. Contame ahora, hablando un poco más en general, ¿cómo ves la diversidad que ofrece la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a gastronomía? Hay un antes y un después, yo podría llegar a decir. Cuando Baviera se funda, se funda con una idea de ser distinto a lo demás. O sea, la opción que había gastronómica en la Ciudad de Buenos Aires, desde mi punto de vista, hace muchos años atrás, es como todo lo mismo. Una de las causas por la cual nosotros nos volcamos a la cocina alemana, más allá de que mi madre es de descendencia alemana, es salir de lo común. Hacerle probar a la gente cosas nuevas y que la gente tenga la posibilidad de hacer una salida no tradicional. ¿Cómo ves hoy el panorama en cuanto a la situación económica por la cual estamos atravesando? ¿Ustedes lo han notado esto? Totalmente. O sea, yo creo que desde los comienzos que nosotros estamos acá, lo que más hemos tenido que utilizar es la creatividad. Y la creatividad como para poder sobrellevar los altibajos de todos los años con respecto al tema de los costos del mantenimiento de este negocio, de lo que es la gastronomía, relacionado a los productos. ¿Qué tipo de público viene aquí? Más allá del público local, que hay mucho de Belgrano y de la capital federal y también de Gran Buenos Aires, hay mucho público extranjero. Mucho público de Estados Unidos, hay público alemán también. No es el que más abunda, pero sí hay mucho público extranjero.